Son tres momentos estelares, la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federal del 24 y la Constitución Liberal del 57. Y hay tres manos que están presentes, Morelos, Guerrero y Álvarez. Pero no se queda ahí, porque si no podríamos llegar a decir que se trata de coincidencias. Entonces, Guerrero va a abrevar en el pensamiento de Morelos y Álvarez no se queda atrás, abreva en el pensamiento de Morelos, pero también en el de Guerrero. Y el pensamiento de Morelos está presente en los sentimientos de la nación, por supuesto. El texto emblemático de los sentimientos de la nación es, sin lugar a dudas, el ejemplo más claro de lo que pensaba Morelos. Pero no está solo ahí. Si nosotros nos diéramos a la tarea de recorrer los documentos que fueron escritos, que fueron redactados, emitidos por Morelos, nos daríamos cuenta de un nuevo momento. Cuando Humberto Santos seguramente les hablaba de liberalismo, les decía que era algo que se estaba gestando, allá en Europa, en la Europa de fines del siglo XVIII, y que estaba transformando la visión del mundo. La transformaba no solamente desde el aspecto gubernativo, sino especialmente desde el aspecto educativo, como él lo mencionó. Y lo que nosotros vamos a encontrar en los primeros documentos que va a ir elaborando Morelos acá en el sur, son precisamente disposiciones, bandos, decretos, que tratan de establecer normas para todos. Y son normas de contenido social. Habrá decretos donde fije o establezca precios. Es decir, va a evitar que con el acaparamiento los precios se incrementen, en detrimento de las clases desfavorecidas en esa época. Pero va a dictar también normas relacionadas con la libertad. Curiosamente, muchos olvidamos el tribunal que va a dejar instaurada en Oaxaca antes de salir a tomar el Fuerte de San Diego, allá en 1813. Olvidamos, por supuesto, todas las disposiciones que en Oaxaca también va a dictar, y que son el antecedente inmediato de los sentimientos de la nación. Y ahí en los sentimientos de la nación, insisto, está clara esa impronta social de Morelos. Sabemos que después, ya como Ejecutivo y después como Capitán, se va a encargar de ir dictando más decretos, más manifiestos. Deja clara una posición acerca de lo que debe ser la nueva nación, la nación que se está construyendo. Y en ese sentido, el otro gran hilo conductor es el del federalismo. Quizá nosotros pensemos que la Constitución del 14 no habla del federalismo, pero déjenme decirles que para hacer patente la idea del federalismo, necesitamos pensar en entidades independientes al interior de una entidad mucho más grande, lo que hoy conocemos como los Estados. Y Morelos, junto con los insurgentes de aquellos primeros años, de 1810-1811, deja clara esa vocación de independencia administrativa y gubernativa, por supuesto, al crear aquí la provincia de Tetpan, que es el antecedente también de nuestro Estado de Guerrero. Crear una provincia implica crearle también un gobierno. Y crear un gobierno implica dotarlo de leyes, de normas a las que se sujeten y a las que se puedan sujetar los ciudadanos. Es el momento inicial en que se empieza a pensar en un modelo federal. En 1815, Morelos muere, es fusilado, pero esa impronta social y esa idea de la libertad para los surianos, la va a heredar tempranamente un guerrero que apenas está destacando, pero que se va a fortalecer con el paso del tiempo. No en Balde, uno de los primeros jefes militares que va a jurar lealtad a la Constitución de 1814, es guerrero. ¿Por qué jurar lealtad a una Constitución en un momento en el cual pareciera que la causa insurgente está perdida? Porque se creen las instituciones, porque se creen ese principio de legalidad. Lo que hicieron los liberales fue generar la idea de que la ley podía servir para alcanzar la felicidad del pueblo, pero que había que construir un nuevo modelo de ley. La ley ya no que dimanara del rey y que por tanto fuera, como se pretendía en esa mitología jurídica, que fuera inspiración divina, donde era el rey en nombre de Dios quien se encargaba de dictar la norma. Se necesitaba que el pueblo manifestara su voluntad y lo hiciera ahora a través de la Asamblea, del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Legislatura. Había un cambio necesario ya de la concepción de este principio de legalidad. Y lo que encontramos con Guerrero es precisamente que reconoce que esa Asamblea, ese Congreso itinerante que se condujo desde Chilpancingo hasta Patzingán, era, aun cuando fuera una ficción, era la voluntad de quién? Del pueblo. Encarnaba ese ideal que ya estaba presente en Europa de la soberanía. En 1829, cuando Guerrero asume como presidente de la República, esa impronta legalista está presente también. No solamente se va a encargar de dictar el decreto que abole de manera definitiva la esclavitud en nuestro país. También se encarga de dictar otras normas. Y buscaba ahorita el dato exacto. Y en 1829, Guerrero crea el Instituto Federal Mexicano. El Instituto Federal Mexicano, que es una asociación que tiene como objetivo difundir las ventajas que tiene el federalismo para nuestro país. Pero especialmente, y aquí está lo relevante, pero especialmente hacían énfasis en las virtudes, en la moral pública. De nada sirve el federalismo, de nada sirve el centralismo, si no hay una moral pública, si no hay un conjunto de virtudes que enarbolen quienes están al frente de ese gobierno federal o de ese gobierno central. Y resulta llamativo que se haga en un momento en donde, como bien lo ha mencionado Ricardo Infante, lo que sobran son golpes de Estado. Son luchas intestinas. Nos estamos peleando, seguimos peleándonos. Y en ese momento, hay el espacio para crear ese Instituto Federal Mexicano. Pero el tema de la libertad va más allá de construir el mecanismo o el esquema que permita que todos sean iguales y que, por tanto, ya no haya esclavos. Requiere de un soporte. Y una de las disposiciones que va a crear o que va a dictar Guerrero, de las que no pasan por el Congreso, como bien ha dicho Ricardo, es la ley que permite la siembra y cosecha del tabaco. Guerrero entiende la necesidad de generar un impulso económico a quienes, al pueblo, a la gente. Y, por tanto, lo primero que va a hacer es evitar los estancos, la posibilidad de que el Estado concentre la venta del tabaco. Va a permitir que se exporte incluso. Y las disposiciones hacendarias que caracterizan este breve periodo, muy convulso, del gobierno de Guerrero, deberían servir de reflexión acerca de lo que se puede hacer cuando se tiene la voluntad y una visión distinta. Estos dos datos, el de Morelos y el de Guerrero, lo tenemos que contrastar un poco más adelante. De forma paradójica, dicen que Guerrero no alcanzó, no alcanzó a llegar para salvar a Morelos. De manera paradójica, también Álvarez no alcanzó a llegar para salvar a Guerrero. Y en esta historia que se repite, de traiciones, de muertes y ejecuciones de Estado, llama la atención la veneración que se tienen los hombres que compartieron la lucha por la independencia. Llama la atención el compromiso y por encima de todo, si se le puede llamar así, la posibilidad de verse en esos principios como una manera de honrar al amigo o al jefe. Y con Álvarez lo vamos a encontrar más adelante, cuando en 1855 llegue a ocupar la presidencia de la República. Secretaría General de Gobierno. Juntas y Juntos Podemos.